Dímelo Aquí de frente mami Si yo te gusto Porque tu me gustas Mira como te miro a la cara Siente lo que aun se causa Si te digo lo que yo quiero es Siarte despacio Mujer Se que me deseas También Agarrar tu carita Y morder De ella Boca Girl que me provoca Yo quiero tenerte toda Besarte toda Quiero que te quedes esta noche mi señora Y lentamente nos vamos calentando Mientras que la madrugada esta llegando No te quites de enfrente de mi amor Pégate bien en tu lento Pégate un poquito Oh my No fuimos a lo sobrenatural Que rico se siente Tus besos ardientes Yo me vuelvo un nego y tu ropa desaparece lentamente La covenia aquí ya Como le fascina Tus curvas que parecen de peligro Paralizan mis sentidos Vente conmigo Vente conmigo Como Mau y Ricky desconocidos Vamos baby a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Y nos enamoramos Y nos excitamos Te temblan las manos Haciendo el amor Tú y yo Tú y yo Tú y yo Baby Besarte a mi esposo Mujer 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 Sé que me deseas También Agarrar tu carita Y morderte Ella Boca Girl que me provoca Hacerte despacio Seguro estoy que no encontraré otra como tú Que haga lo que tú Me hacen baby Solo tú No déjate llevar Vas conmigo No temas Solo tú Y yo Los dos Mami tú estás dura Nadie te disimula Cuando yo te veo se me alborota la locura Y mi mente explota Cógeme la nota Par de cubas libres No soy amo Y en mi seculo rebota Flexible Un poco temible Como espinaca Papu Bellete Como hoy me hago invencible Pa' mí eres lo más factible Un millón de tera Tengo mamacita Y me morí Espanel Venciarte despacio Mujer 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 Sé que me deseas También Agarrar tu carita Y morder De ella Boca Girl que me provoca Besarte Despacio Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil